Hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma. Hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma. Hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma. Hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma. Hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma. Hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma. Hablaba en el templo, que cuando preguntó, respondió con calma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.